No, 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 no puede ser, no puede ser. ¡Exhal, exhal! ¡Exhal! ¡Wooow! Vale chavales, soy Paul Perrer y hoy tenéis otro... ¡No baja! ¡Hijo, se quedó arriba! Había un pequeño problema, que has manchado todo. ¡Me atasqué! Hoy tenéis otro nuevo vídeo en el canal, estamos en la Golden House, ahí está Animalice muriéndose en 21-32-33. ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? ¡Oh! Os voy a poner en situación. Si habéis visto el vídeo de Exhal, os tengo que decir que Animalice y yo vimos al principio que esta casa era de Messi. O sea, habían cositas, habían cosillas, cuadros, pinturas, que hacían ver como que si esta es la casa de Leonel, Andrés, Messi, Cucutini. Pequeñas pistas, pequeñas pistas que daban a entender que esto era de Messi. Vamos a poniéndonos a buscar por toda la casa y bueno, aquí está Oscar Bapudeus, que mirad qué curioso. Mirad cómo tiene los dedos, me encanta, me enamoré. ¿Os imagináis que le hago un tatuaje? Yo sé que Neil O'Heda hizo un vídeo de este estilo, pues tío, por favor, te podría hacer un tatuaje. 100% podrías hacerlo. ¿Puedes pedir likes y lo hacemos? Con dos likes me conformo. ¡Ah! Chavales, por siguiente vídeo le tatúo a mi amigo. Vale, bueno, y ahora lo importante. Acabamos de descubrir una pista muy importante por aquí en el vídeo de Exal, pero ahora hay que ver muchos más armarios, muchas más cosas y tengo mucha intriga. ¿Por qué? Porque creemos que puede haber algo muy tocho en esta casa. Por aquí creo que no hay nada. Esto lo he hecho yo, mirad qué guapo. ¡Oh, Rey Pauliño! Bueno, aquí tenemos un ordenador, pero estas son cosas que venían ya en la casa, como la latita de vangazo que tenemos aquí. Por aquí hay algo, no, no hay nada. Otra latita del tito vangazo. No veo nada que pueda certificar que en esta casa haya vivido Messi. Vamos a buscar a Exal, que está ahora mismo en mi habitación, porque os acordáis que esta habitación nunca la hemos abierto por algo. Tenemos esta habitación, que es secreto. Ya lo veréis en los próximos vídeos. Dejad aquí abajo quién creéis que está en esta habitación. Os doy una pista, no os lo vais a esperar. Vale, pues ese algo es esto. Hoy, después de rebuscar por toda la casa, nos hemos dado cuenta de algo increíble. ¡Exal! ¿Te puede? Bro, el chaval está... Vale, la gente ahora mismo estará flipando. Esta antes era mi habitación, pero es que tú eres otro miembro de la Golden House. ¡Vamos! Antes que nada os voy a poner la entrada a la casa del Tito Exal. Y hoy Mike y yo hemos recibido una noticia y es que hoy se hace oficial el nuevo integrante que va a vivir en la Golden House y ser un miembro más de nuestra gran familia. Ya le hemos enviado el Golden Ticket, ha aceptado estar con nosotros. Yo estoy muy jalpeado porque me ha dicho que acaba de llegar. Por favor, vamos a abrir a ver quién es, tío. Espérate, espérate, espérate. ¿Se viene? ¡Tres, dos, uno! ¡El titazo! ¡El tito! ¡El que no tiene nobles! ¡El que no tiene nada! ¡El tito! ¡El tito! ¡El tito! ¡No estamos patrones! Es un placer que me entregues el Tito Golden Ticket y que seas un miembro más de la Golden House. ¿Primeras declaraciones? ¿Esto es una casa? ¿Esto es un palacio? ¿Dónde coño estoy? ¿En casa de quién? ¡En tu casa! ¡Wow! ¿Y ahora lo importante? ¿La casa es de Messi? Yo creo que sí, porque después de todo lo que hemos descubierto y encontrado en mi vídeo, yo creo que podemos confirmar. Tampoco quiero tirarla al 100%, pero... En mi vídeo solo hemos ido por ciertas partes y aún quedan un montón más que ahora vamos a ir. O sea, si ya encontramos algo más, podemos confirmarlo al 100% e incluso vamos a París. ¡Vamos a París! ¡Se acabó, se acabó, se acabó! ¡No, vamos! Nunca habéis visto esta habitación. Hemos entrado en el vídeo de Exal, pero no hemos mirado todas las cosas. Falta lo más importante, el vestidor. ¡Animalice, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Vamos a entrar a la habitación del Tito Leónel Messi. Hemos visto ya un poco por encima todo esto. Vale, esto es una habitación. De hecho, mirad, el cajón ese está abierto porque ahí hemos encontrado... ¡Dios! Hemos encontrado muchas cosas ahí. No hemos abierto el vestidor porque hemos dicho, esto hay que abrirlo los tres juntos. Llegó el momento, ¿eh? ¡Animalice! Vamos a hacer los sonares. ¡Tres, dos, uno! ¡No! Pero aquí hay un montón de cosas, ¿eh? ¿Por ahí arriba? ¡Hala! Pero esa parte la vamos a enseñar luego. Podemos ver que se ha dejado un mazo de cosas. Esto es un bolso de Louis Vuitton. Pero, ¿se puede decir que Messi tenía caché o qué? ¿Será Antonella? Por ahí arriba, enfoca ahí arriba. Pues la verdad que... ¿No hay nada? No, no hay nada por aquí. Es una suadera de Fendi. Por esta fue a Miami. Hay demasiadas cosas. ¡Oh! No, 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 no. ¡Hala! Mira cómo pesa tú. No, imposible. ¿A qué huele? Huele como cuando dejas una cosa mucho tiempo, ¿sabes? ¿Tú crees que eso es original? A ver, siendo Messi, después de todo lo que hemos vivido en mi vídeo, hay que seguir buscando en plan a full poner la casa patas abajo para arriba. Aquí en la habitación ya hemos mirado en muchos sitios. Mike, ¿pero qué has hecho, Mike? A ver, en esta habitación hemos mirado ya en el vídeo de Excel. Vamos a explorar más cosas de la casa. ¡Esos armarios ya vacíos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a ir al cajón! ¡Abre! ¡Vacío! 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 ¡Arriba! ¡Adiós! ¿Esto qué es? Esto es de Antonella. De Antonella. Esto es de Zulu, esto es de Zulu. No, no, abre ese armario. Ábrelo ya, ábrelo ya. ¡No! Vamos a ir al salón porque es una parte de las que hay un montón de cajones y hemos encontrado muchas las cosas en cajones, así que nos vamos a quedar por eso. Hay que buscar ya algo, alguna pista por aquí. ¿Hay algo? Nada, viene, viene, es importante atrás. A ver, vacío. ¿Se viene, se viene? Bro, aquí hay mazo de cosas. Tiene que haber algo 100%. Nada, aquí no hay nada importante que tú digas. ¿Esto, espérate? ¿Se abre? Tío, eso nunca lo abierto, ¿eh? ¿Por aquí? Ah, mira aquí. Ah, no, no hay nada, tío. Mira, a ver. ¡No! ¡No! No, 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 imposible, imposible, imposible. ¿Quién es? ¿Es Messi? Es Piqué, ¿qué dices? Messi no se lleva muy bien con Piqué también. Podríamos decir que a lo mejor también ha venido a esta casa. Piqué. No. Suárez. Seguramente. En esa mesa comían. Yo estoy flipando, ya. O sea, yo coge mi boi de la casa ya. Ya. Vamos a cocinar ya. ¡Para, para, 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 para! No, no, no. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? La parrilla argentina, ¿no? Y el mate. ¡No! Abrir por ahí cajones. No, es que es lo típico que hay en una cocina. Llegamos viviendo ya unas semanas y la verdad que no vemos nada. ¿Podría ser esta la pelota del perro de Messi? ¡No! No, esa pelota se llama ahí. ¿A ver ahí? No, no hay nada, ¿no? Aquí es donde ponían. La parrilla, la parrilla. Cajones. Nada, esto es lo que usamos nosotros. ¡Sartenes! La sartén con la que te hago se hace los... ¡Cajones! No hay ni sartén, tío. ¿Hay algo por ahí? No, 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 no. ¿No te puedes explicar? No, no, no. ¿A qué huele? Lo raro, ¿cómo se huele? Huele al mate, el argentino. ¡Al mate! ¡No! ¿Qué por cien? Messi se hacía aquí sus mates, tío, echándolos así. ¡Buah! Esas habitaciones las vamos a dejar para otro vídeo. Esa habitación nunca la hemos abierto. Pedir like y vemos si podemos encontrar algo de Leonel Messi y Andrés Cubutini en una de esas habitaciones. ¡20.000 likes! Y entramos en esa puerta de ahí y descubrimos lo que hay. Solo os digo que hay muchísimos cajones, muchísimos sitios donde solamente puedo llegar a ver algo, al igual que aquí. Así que en vuestras manos está. Y espérate, ¿por qué? ¿Sabes dónde podemos ir ahora? ¿Dónde? Si hay alguna parte donde tendría que estar el perro de Messi, es la de ahí. ¿Dónde está la... ¡Uy, la valla! ¡La valla! Antes de ir a la valla, esto es el mayor, por favor, animalice, vista, rápida, rápida, ya, halcón. ¡Pum, pum! Nada, nada. ¡Uy! Nada. ¿Esto es un cajón secreto? ¡Me acabo de rayar a muerte, Dios! No me he esperado a encontrar eso. Vale, vamos a la caseta. ¿Tú crees que hay algo? Soy súper fan de Messi, pero no sé el nombre del perro. Si lo sabéis, ponedlo aquí abajo al menos para saber que alguien sabe el nombre del perro. Es que yo creo que esto del perro no es, ¿eh? Yo voy por aquí. No hay mucho tampoco que buscar. Esquinas vacías. ¡No! ¿Eso es un bozal? ¡Mira, mira, mira! Tiene de barra y de todo. ¡No! ¿Qué es esto? Un bozal, tío. Pero esto es de un caballo, ¿no? Esto supongo que se abrirá. ¿Cómo va esto, tío? Una más medida. Está un poco hecho de pedazos, ¿no? Dios, está reventadísimo, ¿eh? ¡El bozal de Mike! Vamos a seguir buscando cosas, tío. A ver, ¿aquí hay algo? Aquí nunca miró. ¡Oh! Imposible, 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 imposible. Mira lo que hay ahí dentro, tío. No, no, no. Imposible, imposible, imposible. No sabemos si es la casa de Messi, pero 100% eso es de un perro y Mike no usa eso porque a Mike solo le gustan los calcetines, tío. ¿Lo cojo? ¿Lo intento coger? Cógelo, por favor, por favor. ¡Oh! ¡Hue la mierda! Ay, perdona, ese he sido yo. ¡Hala! Está usadísimo eso, ¿eh? ¡Dios! Pero esto es gigante, tú. Si es que mira, es el Mike entero. ¿Cómo pisa? Si de alguien tiene que ser esto, tiene que ser el perro de Messi. Perro de Messi es un bicharra. Voy a poner una foto ahí para que veáis el tremendo bicho que es, que es casi en... Se viene a la exploración, se viene a la exploración. Ancara, mira, sí, Ancara, mira, sí, Ancara, mira, sí. ¿Hay una escalera? La escalera de... La furgoneta con el 506 con el que tú tomes. Un sitio que hemos mirado muy poco y ahora que estoy hilando es la habitación de... Hay una habitación aquí y yo siempre decía, vale, hay una habitación aquí y ahí... Hay una habitación aquí y yo decía, tío, ¿quién tiene una habitación ahí? ¿Sería la sala de juego de los niños? Una habitación no puede ser porque esta puerta no es de habitación, ¿sabes? Es como corredera, porque la de cine no puede ser, porque ya está. Le podemos preguntar en plan que cuando se mudó aquí todo, se encontró algo a lo mejor. Tú lo has cambiado todo porque has estructurado la habitación. ¡Para, para, 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 para! ¡No! ¡La bola con la que Messi jugaba al básquet! Tampoco hemos encontrado nada, tampoco quiero mirar por los cajones que no son míos, así que Exhal, vámonos. Mira, Exhal está ahí infraganti buscando como... ¿Qué pasa? Creo que tienes toda la razón y ya has acertado en el clavo. Creo que era una zona de juegos porque mira lo que hay aquí abajo. Nah, me está vacilando, me está vacilando. ¡No! ¡No, no, 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 no! Imposible, 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 imposible. ¿Hay más? ¡Hala, aquí más! No, 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 no. A ver, yo no quiero hilar mucho, o sea, porque tampoco yo he encontrado una prueba clara. Tu vídeo sí hemos encontrado algo súper claro, pero yo no he encontrado algo que diga, vale, es la casa de Messi y vosotros no habéis visto nada, así que... Pero hay muchas zonas aún que no hemos visto. Hay muchas cosas que no hemos visto. ¿Se podría decir que esta tele es donde Messi vea los partidos del Barça? Que sí me ha parecido súper curioso es que haya encontrado un montón de cosas en la habitación, pero nada, nada claro de Messi. Voy a mirar por el vestidor por última vez para ver si encontramos algo. He flipado con que tenga bolsos de Louis Vuitton, camiseta de Gucci, Fendi... Te lo juro, falta aquí una canción de Bambani para hacer un remis. Esto es una locura. Vale, a ver, esto está vacío. No hay nada. Tío, puede ser una idea de olla, Paul, pero ¿te imaginas que dentro está el traje rojo con el que fue al para los premios? No, 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 imposible. No, está vacío, tío, no hay nada. Buah, el güey ha sido piquísimo, tío. La factura donde Messi compró la gasolina. Y el último cajón no nos ha abierto, tío. ¿Pol? ¿Tú, lo acabas de ver? Paul, 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 Paul. Qué idea de olla, tío. ¡Excel! No, 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 no puede ser, no puede ser. ¡Excel, excel! ¡Excel! ¡Tú me ven, corre! Va a flipar, va a flipar. Bro, mirad lo que acabo de encontrar. ¡Dios! Vale, vale. ¿Qué hacemos ahora? No tengo respuestas a la vida. Y aún quedan un par de zonas. El trastero, la salita. Bueno, yo cojo mi abuela. Yo estoy flipando ahora mismo. La verdad que no me lo creo. O sea, creo que necesito al menos hidratarme. Vale, sigo sin asimilarlo. O sea, Messi, que es mi ídolo. El dios juega al fútbol por él. ¿Vive o ha vivido en esta casa? No me lo creo. Y es que, ¿quién lo diría que esta casa sea la de Messi? O sea, la Golden House. La Gol... Golden... Golden House. ¿Guard es Messi? ¡No! Nos vemos en el vídeo de mañana. Ya sabes, tú y yo, Risas, mi salud. Y hasta el próximo vídeo, como siempre. ¡Chao!